Todos los martes a las 8 de la mañana tienes una cita con Corporate Excellence. Se trata nuestra newsletter semanal que llegará todos los martes con nuevos insights, artículos de interés, otros cursos de formación, los próximos eventos a los que tienes que atender, toda tu agenda para estar al día en la gestión integrada de los intangibles. Te esperamos cada martes a las 8 de la mañana. Gracias por ver el video.